Así es, muchas gracias por el pase. Nos encontramos en la cúpula de las artes aquí en el Jockey Plaza porque después de un año se reactiva nuevamente el teatro. Se encuentra aquí Gonzalo Linares para que nos explique porque vemos que las sillas están totalmente distanciadas. Se ha reducido el aforo aquí. Hola, ¿qué tal Marlo? Sí, acá tenemos distanciamiento social de más de metro y medio de distancia con sillas de dos para parejas individuales. También arriba tenemos de tres núcleos como núcleos familiares o cuatro también para núcleos familiares más amplios. Estas luces son rayos UV que se prenden antes y después de cada espectáculo. Estas hacen una desinfección completa al espacio para que tengamos toda la seguridad permitida acá en el espacio. Ahora digamos, dentro también de la cúpula de las artes no se va a poder consumir ningún tipo de alimento. Sí, totalmente. No se puede consumir ningún tipo de alimento y no haber intermedios entre cada obra. Todo es recorrido. Perfecto. Pero además aquí se encuentran justamente los actores Cielo Torres y Mauricio Islas que ha llegado desde México para que nos hagan la invitación. Y también, ¿qué tal? Bienvenidos a 24 Horas Edición Mediodía. Cielo, coméntame, ¿cómo te sientes ya a horas de que se reactive nuevamente el teatro? Bueno, súper feliz. De hecho, hemos tenido una espera muy larga y por fin vamos a poder tener este encuentro tan esperado con nuestro público. Mauricio, la invitación también al público porque se está incluso recalcando que aquí se cumplen todas las medidas de bioseguridad. Los vemos ustedes con los protectores faciales también. Así es. De hecho, hubo un cambio de espacio justamente por eso. Como puedes ver, este espacio tiene mucho más altura, es mucho más amplio. Como pueden ver, la distancia del escenario hacia el público, eso es muy importante. Tiene más de cuatro metros. Está todo, todo, todo cuidado, pensado. La desinfectación que tiene este espacio es maravillosa. Entonces, justamente por cuidar al público y a la gente que viene, que es lo más importante, se ha hecho este cambio. Entonces, ahora vamos a estar acá en la cúpula. Vamos a estar con las dos obras, que es Hay Amor. Yo vengo también con otra obra desde México que se llama Distorsión, con Joaquín Bondoni. Así que este fin de semana se reabre el teatro presencial con estas dos obras. Solamente necesitamos que vengan los boletos. Los pueden comprar de Distorsión en Teleticket y de Hay Amor en... Joínas. Bueno, con esta información desde la cúpula de las artes, aquí en el Yoki Plaza, nosotros damos pase a Estudios. Gracias.